El día sábado de la noche, se trabajó hasta madrugada del día domingo, se tuvo que tomar intervención con motivo de un joven de 18 años de edad, de apellido Abadie, que había recibido, en circunstancias que se están investigando, aparentemente por problemas que tendría con otro joven, un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, que prácticamente le provocó el deceso en forma inmediata. Se trabajó en Calle Graf, con personal primeramente de Comisería Novena, que son los primeros que intervienen, y luego, dadas las características del hecho, la circunstancia, interviene personal de la División Homicidio, que depende de la Dirección de Investigaciones, quienes juntamente con personal de criminalística realizaron las labores de rigor en estos casos, con conocimiento del juzgado y del fiscal en turno. Abadie fallece, como le decía, con un impacto, aparentemente producto efectuado por un masculino, que tendría su misma edad, ese domicilio en la zona, y que según los comentarios y testimonios, que seguramente ese personal domicilio los tiene, y lo debe aportar a la causa, estaría perfectamente identificado. Hay una circunstancia, previas, que rodearon al hecho. Abadie se encontraba en compañía de otro masculino, que fue localizado por el personal policial, que seguramente aportó interesante indicio para aclarar el hecho, y si se habla de que lo habían perseguido en un motovehículo, y luego uno de estos habría descendido y sería el que le deserrajó el disparo mortal. Yo no sé si denominarlo toma de rehen, hay un problema familiar, participa un suboficial que se encuentra sin armas y bajo junta médica, en un estado de disponibilidad en la fuerza. Este suboficial tiene un inconveniente, primeramente con su actual pareja, un inconveniente que amerita una intervención primaria de personal del 9-11, de la patrulla 9-11. Entonces se dirige a su domicilio en calle Peleta, y ahí se encierra junto con unas criaturas que tienen unos hijos menores en una de las habitaciones, y con un chaleco antibalas que es de su propiedad, y con un arma blanca, amenazando en todo momento sobre una determinación trágica que podría llegar a tener para con sus hijos. Se dialogó con él mismo, en un primer momento se lo logra por lo menos calmar, y luego se le solicita que desita de su actitud y entregar a los menores que tenía retenido dentro de la habitación. Como no accedió, luego del diálogo, el personal del cuerpo de operaciones especiales irrumpen en el domicilio, lo reduce y lo traslada a la Alcaidía, donde ahora permanece a disposición del jugador de instrucción en todo. ¡Suscríbete al canal!